Hagamos un brindis Porque esta es la canción de la despedida No más mentiras, no más engaños Basta ya, basta ya Esta será la última vez que me emborracho por tu amor Esta será la última vez que me emborracho por tu amor Gracias a Dios ya te olvide y no te pienso recordar Seré feliz con otro amor y nunca volveré a tomar Esta será la última vez que me emborracho por tu amor Esta será la última vez que me emborracho por tu amor Gracias a Dios ya te olvide y no te pienso recordar Seré feliz con otro amor y nunca volveré a tomar Esta será la última vez que me emborracho por tu amor Gracias a Dios ya te olvide y no te pienso recordar Gracias a Dios ya te olvide y no te pienso recordar Seré feliz con otro amor y nunca volveré a tomar No, 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 no me caso porque me gusta el vacilo No, 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 no me amarró porque me gusta el vacilo No, 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 no me amarró porque me gusta el vacilo Y allí está el ritmo De la mano chelera Jaime Huarcaya En las 36 cuerdas Por siempre y para siempre Machu Picchu producciones del Perú Gozado, 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 gozado Aquí, allá, solterista siempre seré 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 Ese pasito, ese pasito, ese pasito Dale con ganas, dale con la punta, cheaca con el taco Marisa que navide, Sanchez, Sanchez Zampatea, 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 Zampatea Envitarte, Olga, Águila, Giannetti, Marisol, Quispe Verde Chela, chelita, chela, chelita del amor